Música Los países miembros del grupo de los 20 abogaron por impulsar el crecimiento económico en un 2% más en el próximo lustro a través de la implementación de políticas agresivas y ambiciosas. Esa será nuestra lista económica el día de hoy. El plan de Brisbane, acordado por el grupo de los 20 en Sydney, promete un crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial de más de 2 billones de dólares, aunado a una significativa creación de empleos e incremento de la inversión. Sin embargo, el grupo de los 20 admitió que pese a los signos de recuperación, la economía global aún está lejos de alcanzar un crecimiento sostenido y que no es posible asegurar estos objetivos. En 2010, el grupo de los 20 acordó reformar las cuotas de los países emergentes, pero esta promesa sigue sin materializarse. Mientras los bancos centrales aseguraron que comunicarán con claridad sus políticas monetarias, nada se dijo sobre los efectos de las medidas de la Reserva Federal sobre las economías emergentes. Vamos a analizar este tema, lo hacemos con Silvio Rendón, economista, profesor de la Universidad de Stony Brook. Nos acompaña precisamente para abordar este tema. Silvio, bienvenido nuevamente con la audiencia latinoamericana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, muy bien Silvio, comentar este panorama. Estados Unidos y otras potencias han respondido a las críticas de los mercados emergentes acerca de los efectos indirectos de sus políticas monetarias y diciendo que los emergentes tenían que poner sus finanzas en orden y avanzar en una agenda para impulsar el crecimiento global. Pero que, por supuesto, aceptan comunicar efectivamente estas políticas. ¿Cómo ve usted ese escenario para los próximos cinco años incluso? Bueno, es un escenario que aparentemente suena muy bien. Suena muy bien que se diga que se va a crecer a 2% en cinco años, más o menos 0.5% anual. Pero el problema es que no hay un impulso económico de demanda para este crecimiento. Los países más avanzados, más ricos, no lo van a hacer porque ellos están retirando sus estímulos económicos. Sus economías privadas están en plan de recuperación. Entonces, ellos esperan que los países emergentes se encarguen de esto. ¿Y de qué manera? No a través de una mayor inversión, no a través de una mayor expansión económica, sino al parecer de reformas estructurales. Es decir, planes de flexibilización laboral, planes de austeridad fiscal, planes de reformas en términos tributarios, planes de promoción de la inversión. Es decir, el paquete, digamoslo así, neoliberal, que de alguna manera dio pie a esta crisis que se ha vivido últimamente. Entonces, lo que se avecina como recomendación no es una mayor inversión, como ya lo dije, sino reformas. Silvio, en el G20 se han fijado un objetivo, ya lo hemos comentado, este de aumentar el crecimiento en dos puntos adicionales de aquí hasta el 2018 y a través del desarrollo, el fomento de políticas económicas y sociales muy ambiciosas, pero realistas, según el G20. Sin embargo, esto no es un acuerdo vinculante, no hay un compromiso que obligue a lo que está en la redacción. Entonces, ¿cómo quedan estos compromisos en el caso de que alguno incumpla o no cumpla con lo ya establecido en esta importante reunión? Quedan como lindas declaraciones, como algo orientador, pero sin ningún compromiso. Y no puede haber ningún compromiso porque hay un poco de, digamoslo así, riesgo moral. Cada uno, digamos, está que se echa la culpa al otro, ¿sí? Y dice, no tú, no, 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 tú, no tú, por decirlo así en términos sencillos, ¿de acuerdo? Estados Unidos no va a ser un gran impulso económico, pero tampoco lo va a hacer Alemania, tampoco lo va a hacer China, en fin. Entonces, es un juego, en el Perú lo llamamos el gran bonetón. No eres tú, eres tú, en fin. Y al final, esto pues no desemboca en una política concreta que vaya a llevar a una expansión económica. Entonces, si bien son declaraciones que son simpáticas, no queda claro cómo se van a llevar a cabo. Y bueno, Silvio, en un escenario donde algunas de las demandas se han hecho parte, o sea, se han hecho por parte de los países emergentes y a propósito de esta cumbre de los 20 en Sydney, Australia, vamos a ver precisamente algunos datos y algunas reacciones. El Banco Central de India, uno de los países afectados, ha señalado a los países industrializados por imponer políticas egoístas, como la decisión de la Reserva Federal de retirar los estímulos a la economía de Estados Unidos, que ha golpeado a las economías emergentes. Los países ricos han dicho que la crisis en los emergentes se debe a una confluencia de factores y se atrevieron a hablar de una crisis doméstica para eximir a Estados Unidos de su responsabilidad. La supuesta recuperación de la economía mundial ha provocado una salida del flujo de capitales desde los mercados emergentes hacia los desarrollados. Un fenómeno que impacta directamente en la cotización de las monedas locales y afectó a países como Rusia, India, Turquía y Sudáfrica. Bueno, señor Rendón, para terminar y hablando de esto de los países emergentes, ya hablábamos de esta contradicción en Estados Unidos, hablar de expansión económica justamente cuando hay un recorte de estímulo a la economía. Pero, ¿qué opciones tienen los países emergentes entonces con todo este panorama? Es difícil dar una receta, ¿de acuerdo? Algo importante que podría ayudar es la coordinación, ¿sí? Definitivamente hay que poner algunas cosas en orden, ¿sí? Particularmente en el tema cambiario, en la mayoría de países emergentes, ¿sí? Pero también se podría, bueno, y esta ha sido una oportunidad perdida de alguna manera, se podría negociar más por los países más avanzados para... ...en su reducción de los planes de estímulo. Finalmente el Fondo Monetario ha reclamado a los países avanzados que no sean tan duros, que sean un poquito más graduales, ¿sí? Entonces, bueno, aparte que no es un problema solamente doméstico de los países emergentes, pero claro, el control de los países avanzados solamente lo tienen los países avanzados. Entonces la unión hace la fuerza que podría ser tal vez una acción colectiva para negociar mejor, que es lo que siempre ocurre con los países emergentes, que típicamente los avanzados son más unidos, coordinan mucho más, tienen más instancias de cooperación, mientras que los países emergentes son más fragmentados. Aparte de eso, yo creo que es poco lo que se puede decir, dado que se sabe hasta el momento de esta reunión. Bueno, Silvio, muchísimas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Silvio Rendón, economista, profesor de la Universidad de Stony Brook, y que ya pues ha colaborado con nosotros en el análisis, y esta vez sobre el grupo de las 20 economías en el mundo, y esta reunión hecha en Sydney, Australia. Les recuerdo, impactoeconómico, arroba telesurtv.net, para sugerencias y opiniones. Aquí damos punto final a nuestra información destacada en economía. Les saluda Luis Francisco Blandón, será hasta mañana en una nueva edición. ¡Gracias!